Dice Sumar, exige medidas ejemplares contra militares retirados que llaman a destituir a Sánchez. Basta de jugar al golpe. Dice el diputado de Sumar, Íñigo Rejón, ha reclamado medidas contundentes y ejemplares contra el grupo de militares retirados que han lanzado un manifiesto exigiendo a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente Pedro Sánchez y convocar elecciones. Ya está bien de jugar al golpe. Ha lanzado a través de la red social X para enfatizar que no se puede dejar pasar esta actitud dado que cada paso busca preparar y normalizar el siguiente. Se deben adoptar medidas contundentes y ejemplares. Ha lanzado el líder de demás países tras tener conocimiento de este manifiesto adelantado en su momento por Infolibre. Pues, bueno, estos militares simplemente han hecho un manifiesto. Son militares retirados, podemos estar de acuerdo, sí o no. Pero los que sí están dando el golpe de verdad son verdaderamente los comunistas y los socialistas que están dando un golpe al Estado de Derecho, como nunca se había visto en la democracia española, un golpe a la unidad de España, además dando paso ya, camino abierto a los posibles referéndum y el señor Rejón, como siempre, como buen comunista, en vez de ponerse a la defensiva se ponen al ataque. Es increíble porque lo hemos visto también en las manifestaciones que ha habido en Ferraz que verdaderamente la mayoría de la violencia venía de la policía que ha aporreado a todo el mundo. Sin embargo, los medios de comunicación siempre utilizan esa... esa... divirtúan directamente la realidad. ¿Hasta qué punto puede llegar esta gente a divirtuar la realidad? Porque aquí se está luchando para acabar con un golpe de Estado, mientras que ellos están diciendo que es la ultraderecha y la derecha los que no respetan, digamos, los resultados electorales. Bueno, a ver, lo primero que hay que decirles es que, a ver, una persona que no ha jurado bandera, como es Íñigo de Rejón, dos comidas diarias, como él decía en los venezolanos, o que se dedicó a engañar con aquella famosa beca de la Universidad de Málaga, la famosa beca Black, que venga aquí a dar ejemplo de, digamos, de dignidad y de, digamos, en fin, de valores, pues me parece que poco tiene que decir, ¿no? Y lo que él no sabe es que cuando uno jura bandera, yo tuve la suerte de poder hacer la mili, y la verdad es que el juramento de la bandera es muy bonito. Se habla, precisamente, de que se dará hasta la última gota de nuestra sangre, porque es, digamos, lo que se lee en la jura de bandera, y la defensa del Estado de Derecho. Eso es cualquier militar, y, digamos, también la Guardia Civil, que tiene, digamos, el régimen de militar, tiene que hacer en la jura de bandera. Por tanto, yo creo que estos militares, pues no lo sé, yo creo que no lo sé. Hombre, salvo que hayan hablado de violencia, yo lo único que creo que han hecho es referencia a la lectura de la jura de bandera, y luego, pues a la Constitución, a la defensa del Estado de Derecho. Yo creo que nadie ha hablado aquí nada de golpe, o sea... No, eso no son ellos que se han inventado. Normalmente es que el golpe es que se lo quieren dar ellos mismos para, precisamente, acusar a los que no lo han hecho, ¿no? Es una, digamos, una posición que siempre utiliza mucho la izquierda, ¿no? Proyecta sus problemas en el de enfrente. Es decir, si yo quiero crear un problema, lo que hago es acusar al de enfrente que lo ha creado. No sé si me explico, ¿no? Entonces, son expertos, ¿no? En pegar patadas en las espinillas cuando no se ven, para que el otro reaccione, ¿no? Pasaron en un CM, acuérdese, que hay un atentado, y mandan a sus hordas a las calles, y en vez de estar con el gobierno, directamente la acusaban al gobierno de asesino. Sí, no, no, ni se quiera valorar. Tienen otro golpe, un agipro brutal, para manipular a las elecciones. Bueno, es que es la izquierda, la izquierda funciona así, ¿no? Y desgraciadamente, pues eso es lo que tenemos en nuestro país. Y el problema es que parece que estamos siguiendo la hoja de ruta clavada de Venezuela. Que cuando los venezolanos le decían a los cubanos, no, no, en Venezuela nunca nos va a pasar nada de lo que nos ha pasado en Cuba. Y les pilló el toro. Pues aquí, al paso que vamos, nos va a pillar el toro. Nos está pillando. Nos está pillando, pero vamos a ver. De momento, y por eso yo creo, yo creo mucho en el poder judicial, creo que de momento tiene, digamos, suficiente musculatura dentro del Estado de Derecho. Creo que es posible, creo que es posible que la ley de amnistía en un futuro, en una cuestión perjudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decaiga. Decaiga simplemente porque va contra el derecho de la Unión, concretamente contra el artículo 2 de la Unión Europea. ¡Gracias! Gracias.